Tras el éxito de la película. Godzilla. Mothra y King Ghidorah del año anterior. Que traía de vuelta uno de los monstruos más clásicos. Toho eligió traer de vuelta a Mecha Godzilla para la próxima entrega de la franquicia Godzilla. El día de hoy veremos los curiosos diseños conceptuales de Kiryu de Godzilla against Mecha Godzilla. Así que disfruten este nuevo vídeo. Primero empecemos con Godzilla. Para la película Godzilla against Mecha Godzilla, Toho decidió alejarse del diseño de Unk Goji que Godzilla lucía en la película anterior. Con una apariencia demoníaca. Volver al aspecto de Mire Goji algo más clásico. Que luego se modificó un poco a ese diseño. El cual sus dibujos conceptuales son muy parecidos o idénticos al diseño final de Godzilla de la película. Y sin más que decir hablemos de Kiryu. El primero que revisaremos es este. Su apariencia es lisa en la primera versión. Como Mecha Godzilla 2. Las garras son largas y delganas. Sus espinas dorsales son simples y grandes. Y la cabeza tiene un decorado un poco raro. La segunda versión del diseño muestra un decorado. Un poco exagerado. Que rodea la mayor parte de su cuerpo. Puede que esta versión sea más avanzada. Ya que fue coloreado de color verde. Y las partes sin decorado no están decoradas en este curioso diseño. Nishikawa diseñó la armadura de Kiryu para reflejar los huesos del interior. Utilizando patrones similares a espinas y costillas. En algunos de los diseños conceptuales. Y el primero que veremos es este de este tipo. Esta versión de Kiryu era lo más alejado al concepto de robot de los anteriores diseños. Un monstruo biomecánico. En pocas palabras. Algo muy similar al Mecha Trilovite del film. En una parte de su pecho tiene una extraña parte azul. Siguiendo con los diseños biomecánicos tenemos este. Es muy parecido al anterior. Pero ahora cuenta con armamento. Un cañón y una espada. Otra versión con el mismo diseño. O así lo veo además de contar con unas nuevas armas. En su parte atrás ya contaba con los llamados MRL de los MK. Un diseño conceptual biomecánico presenta lo que sería el el camión cero absoluto. En cuanto la apariencia del Mecha en esta versión. Es muy similar al Godzilla del año 1954. En su rostro orejas. Y demás cosas. Para culminar con los diseños biomecánicos hablemos de este. Sus armas son muy parecidas. O las mismas que un anterior diseño que vimos anteriormente. Ahora podemos apreciar que ahora tiene una armadura más convencional a lo que se había visto antes. Ahora sí pareciendo metal. Pero en su cuerpo tiene también un tipo de musculatura. Extraña. Y ahora hablemos de los que comparten algunas características del Mecha Godzilla original. Como este. La parte del pecho es obviamente sacada del Mecha Godzilla original. Su cuerpo tiene un decorado no muy elegante con muchos tornillos. Y uno de sus brazos era un taladro. Una arma que se añadiera en la secuela. Pero la verdadera e importante característica que nos da una pista de lo que sería Kiryu. Son esas ruedas. En las piernas del robot. Tengo la teoría que Kiryu podría separarse en partes diferente. De igual manera que lo hizo unión Mecha Godzilla. La primera versión de Mecha Godzilla 2. Pero solo es una teoría mía. El siguiente arte conceptual tiene una cara muy similar a Mecha Godzilla original. Y su aspecto no es elegante. Pero lo hace ver más imponente con ese color oscuro. Las compuertas de su cuerpo podían liberar disparos. Y tendría una ametralladora en uno de sus brazos. Y en el otro un arma con picos. Y la cola se podía separar. O por menos es lo que se aprecia del arte conceptual. Con una apariencia similar al primer diseño conceptual que vimos. Ahora tenemos este. En vez de tener garras de los pies en cambio tiene gotas. Las garras. Reemplaza los dedos. La segunda versión de Mecha Godzilla. Cuenta ahora con dedos. Y no garras. Y la cabeza se parece un tanto a Mecha Godzilla 2. Hablando de Mecha Godzilla 2. Un arte conceptual muestra una cabeza bastante similar al de Mecha Godzilla 2. Con un rostro aplastado. Y parecida a la de un tiburón. Son estas ilustraciones de Mecha Godzilla. Y no se parece mucho a Godzilla y este diseño en su hombro tiene el número 03. Uno de los diseños que ninguno de los rasgos anteriores de los Mechas o posteriores tiene este. Tiene grandes brazos. Una musculatura oscura. Y la cara me recuerda a un felino o algo así. Siendo controlado por humanos Kiryu. Tendría una ventana. Que deformaría el rostro la verdad. Y no le quedaba muy bien. Kiryu un Mecha sumamente elegante a diferencia de todo lo anteriormente visto. Y bueno les dejo con todas las ilustraciones de este estilo. Esto fue todo por hoy. Sé que fue corto. Pero era lo que había. ¿Cuál fue tu diseño favorito de Kiryu? Y sin más que decir. Nos vemos hasta la próxima.